y bueno esto podemos hacer un unboxing a la figura ya saben de esta serie de doctor sony bueno esta es la versión número 2 porque ya saben que ya había salido de este personaje y bueno este esta figura es este no lo tenía pensado comprar pero bueno me llamó mucho la atención ya saben debido al capítulo de él de la serie y estamos hablando de este dichoso capítulo y bueno por los demás o si los mamás o si los y el lo gracioso que fue bueno por eso decidí comprarlo y bueno sin más que decir vamos a empezar a abrirlo bueno como ya saben estas figuras al ser van presto bueno al ser una línea económica solamente trae cartón y bastante cartón y bueno esto es así como llega tal cual una bolsa con las partes del personaje y bueno que viene decapitada bueno sólo toca sacarlas de la bolsa bueno aquí está la figura ya fuera de su bueno de la plástico bueno aquí está la parte del cuerpo este está bastante bien bastante bien modelado bastante bien hecho me gusta bastante el diseño que tiene es bastante ya saben pegar este capítulo me gusta bastante el tono de las de las piernas está bastante bien bien detallado incluso se han tomado la molestia de hacerlo aquí como pueden ver a estos estos lazos de aquí muy bien detallados para la escala que tienen ahí están los pies muy bien modelados también todo es completamente muy bien detallado si estoy repitiendo demasiado lo mismo miren ahí están los piegos de esto no hace gracia porque aquí como que brilla un poco es como si se les hubiera pasado la goma también no sé gracia como es que todo el esculpido aquí internamente está muy bien dice muy bien modelado y con pliegos y todo está hasta adentro bueno eso es algo que en todas las figuras de anime se respeta bastante y bueno se ve bastante extraño así sin cabeza pero bueno ahora vamos a pasar a ver su cabeza que está la cabeza y si se ve bastante 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 bonito y ahí está este se ve bueno dicen que tiene estos detalles aquí en su cabeza que son flores está bastante muy bien texturizadas no tienen sombras pero si uno le quisiera costumizar ahí está este y me gusta bastante porque el respecto luce como como luce en las ilustraciones del manga para que el anime está más simplificado pero aquí se dice y se ve más bonito y también así no vea que sea la escena con lo que va respecto a este capítulo a la línea y bueno sin más que decir vamos a empezar a armarlo y bueno es bastante simple solamente que apretar con delicadeza para que entre ni ya está y bueno solamente nos queda la última pieza que es la base que es una base negra bastante simple sin más le está con los detalles de banda y spirit y un pequeño aquí como realce para que supongo que es para que las figuras este se niveles bueno no se esperan así es aquí y es como deba baja efectivamente es así ya que está haciendo ángulo con su pie entonces es para eso me parece bastante curioso los zapatos de esta serie como simulando los tacones pero sin plataforma y bueno ahí está y bueno y lo tienen ya completamente ensamblado armado está completamente bastante bien hecho me sorprende es la figura este ya le había echado el ojo como les mencioné hace bastante tiempo no celebran no se la llevaron y bueno me alegra que no se la llevaron y bueno esta figura es como parte de mi autos regalos de cumple de años y bueno este me animé a llevármela gracias a que nadie se la quiso llevar y bueno que lo ponemos a esa comparativa con glitter hablamos de bueno está bien la escala son figuras bastante no tan alta como está de aquí pero que se agradece mucho que ahora si esto tenga una base y bueno no sabría qué más decirles es una figura bastante bonita son fácil de cojo con este bueno la otra versión todo cuando le ha guardado tal vez me animé a sacarla después y bueno solamente me queda decir gracias sin llegar a parte del vídeo no olvides hacer preguntas con este dudas y nos estamos viendo en el próximo vídeo y de no ir